Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Habla de Esto, ¿cómo anda la comunidad? Bienvenidos al canal de YouTube, bienvenidos a Spotify. Como les digo siempre, suscríbanse al canal, pónganle la campanita, así se enteran de los próximos episodios. Y acá estamos viendo, acá al costadito, a ver, vamos a mostrar, ahí. Vamos a hablar en el capítulo de hoy sobre esto. Estas son unas cuevas que están en Ecuador, se llaman las Cuevas de los Tayos. Es impresionante, está buenísimo. Voy a mostrar un poco de imágenes, donde inclusive, no sé si está la foto acá, si la puse. Hay una foto de, no, no me la tomó. ¿Para qué la voy a buscar? Pues se las quiero mostrar. Estuvo Neil Armstrong, el muchacho que pisó la luna, el mismísimo que pisó la luna, estuvo en esta cueva. A ver si me la tomo ahí. Voy a ver si se las puedo, se las puedo mostrar. Suscríbanse para todos los que están también en Spotify, obviamente. A ver si ahí me lo, me lo toma. Quiero buscar la imagen de Armstrong. Esta no es, esta tampoco, esta tampoco. A ver, acá, acá está. ¿Para qué le voy a poner pausa? A ver si lo puedo agrandar. A ver si lo puedo agrandar un poquito ahí, para que lo vean. Este muchacho es Neil Armstrong, el que pisó la luna. El mismísimo que pisó la luna fue a Ecuador y estuvo en la Cueva de los Tayos. En Ecuador. Estuvo en Ecuador. Investigando. Estas cuevas son espectaculares, son hermosas. Y vamos a ir metiéndonos directamente en el tema sobre la Cueva de los Tayos. Como les dije, está en Ecuador y es uno de los misterios más grandes de la humanidad. Se cree, muchos dicen, que existen seres superiores ahí. La cueva tiene 200 millones de años de antigüedad. O sea, es prehistórica. Para llegar a este lugar es necesario hacer un viaje de tres días por ruta, por carretera, desde Quito hasta la selva tropical de la provincia de Morona, al este de la cordillera de los Andes. Según la leyenda, la tribu Yuar conocía este lugar, pero no fue hasta el año 1969 que un señor húngaro argentino, húngaro, era un muchacho húngaro nacionalizado argentino, Juan Moritz, o Moritz, un antropólogo e investigador apasionado, descubrió estas cuevas. Esta cueva impresionante. Allí encontró unas planchas metálicas con grabados que recordaban a la civilización sumeria, la civilización sumeria que estuvo en la Mesopotamia, en Oriente, nada que ver, lejísimos de ese lugar, la primera civilización del mundo. Según Moritz, estas imágenes relataban el origen de la historia de todas esas personas. En declaraciones para el diario El Universo, Moritz aseguró Pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo la tierra. Después de los descubrimientos, el autor del libro El oro de los dioses, publicado en el año 72, el señor Eric von Daniken, afirmó la existencia de una supuesta civilización subterránea en la cueva. En el año 76, los gobiernos de Ecuador y de Inglaterra llegaron a un acuerdo para inspeccionar el lugar y para indagar el origen de estas placas metálicas y sus grabados tan inusuales. El ingeniero escocés Stan Hall comandó la misión en la Cueva de los Tayos. Fue con la participación de instituciones de investigación, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y nada más y nada menos que Neil Armstrong, el astronauta estadounidense y el primer ser humano en pisar la Luna. La expedición de Stan fue todo un éxito. Entre las piezas encontradas se destacaron unas planchas metálicas con grabados que recuerdan a la mitología sumeria extendida en Asia Occidental hace 2.900 años antes de la Era Común y que relatan la historia de la humanidad y su relación con seres venidos del cielo, habitantes de la Tierra, del océano o del inframundo. La cueva recibe su nombre Tachos debido a un ave, un ave nocturna de color café que vive en las cavernas profundas de lugares selváticos y tropicales de Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y también en Bolivia. Para ingresar a esta cueva, la que están viendo en pantalla, a la Cueva de los Tayos, se necesita un permiso oficial y también la guía de la tribu Yuar. La cueva cuenta con túneles de 17, casi 18 kilómetros, según un estudio de la Selección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia del año 2017. Los Yuar, quienes conocían la cueva desde hace muchísimo tiempo, se sintieron un poco engañados y robados por todos los investigadores y turistas que recorrieron la cueva. Muchos autores de libros se hicieron una fortuna con la exposición de las cuevas de los Tayos, pero los indígenas locales no recibieron nada a cambio. Como hablamos, encontramos algunos escritos, unas hojas metálicas que supuestamente eran hojas de oro que estaban talladas y contendrían información sobre los sumerios. Los sumerios fueron una una civilización, la primera civilización de la historia, se cree, de la humanidad. Es una región histórica del Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. La civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo. Uno de los lugares más impresionantes del lugar es el portal Morich. Se trata, estamos hablando de las cuevas, obviamente, se trata de una abertura de las rocas que asemeja a una puerta alargada que impresiona por su perfecta forma cuadrada, la cual pareciera que fue tallada de forma perfecta por humanos. Esta formación geológica ha alimentado la creencia de muchas personas que se inclinan por lo fantástico y piensan que el lugar fue creado por humanos superiores o incluso por seres desconocidos. La expedición de Stan fue todo un éxito, como les dije. Entre las piezas encontradas se destacaron unas planchas metálicas con grabados que recuerdan la mitología sumeria, que relatan, relatarían la historia de la humanidad y sus relaciones con seres venidos del cielo, habitantes de la tierra misma, del océano y también del inframundo. No se sabe bien qué sucedió con las reliquias encontradas. Lo que está claro es que los Yuar se sintieron muy decepcionados con la expedición porque no les dieron nada, como les dije recién. ¿Quiénes son los Yuar? Los Yuar también son conocidos como Jíbaros, son un pueblo indígena que habita en la selva amazónica del Ecuador y también en Perú. Son conocidos por su historia de resistencia contra la colonización española y más recientemente contra la explotación de sus tierras y los recursos naturales por parte de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Los Yuar tienen una cultura rica y diversa con una consumovisión que se centra en la naturaleza y la relación entre los seres humanos y el mundo natural. Son conocidos por su arte tradicional que incluye la producción de textiles, joyas y cerámicas. La subsistencia de los Yuar se basa en la caza, la pesca y la agricultura. Tienen una tradición de guerra defensiva y venganza que ha sido documentada desde la época colonial. Los Yuar son reconocidos por su habilidad con el arco y la flecha. También por su conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas de la selva amazónica. Los Yuar han tenido una relación cercana con la cueva de los Tayos durante muchísimos años. Han conocido la existencia de la cueva y han explorado sus alrededores desde tiempos inmemoriales. Durante los años 60 y los 70 algunos miembros de la tribu Yuar colaboraron con las expediciones que buscaban explorar la cueva. Aunque la teoría de la civilización, la civilización perdida que se encontraría debajo de la tierra ha sido objeto de controversia y crítica, los Yuar continúan manteniendo su relación con la cueva de los Tayos. La consideran un lugar sagrado y misterioso dentro de su propio territorio ancestral. La tribu también ha participado en la protección y conservación de la cueva y también en la promoción del turismo sostenible en la región. Además, los Yuar son fabricantes de la ayahuasca, lo cual hablamos en el episodio anterior sobre la ayahuasca, la bebida sagrada. Es una bebida que es utilizada en ceremonias y rituales por diversos pueblos indígenas de la región amazónica, incluyendo a los miembros de los Yuar. Los Yuar, al igual que otros pueblos indígenas de la región amazónica, de la región amazónica, tienen un amplio conocimiento sobre el uso de las plantas, plantas medicinales y psicoactivas. La ayahuasca es una de las plantas que utilizan en sus rituales y ceremonias. La consideran una herramienta para conectarse con el mundo espiritual y también para curar enfermedades tanto físicas como mentales. Los Yuar serían los protectores de este sitio, de las cuevas. Volviendo al tema de las cuevas, los Yuar son quienes están ahí cuidando su lugar porque ese es su lugar, esa es su tierra. Ellos están ahí desde cientos y miles de años y van a seguir estando y si alguien quiere ingresar a las cuevas obviamente tiene que pedir permiso primero a las autoridades nacionales y después a los Yuar y los Yuar van a ser quienes seguramente en el caso de que algún día quieras ir a México y explorar la cueva de los tallos los Yuar son los que te van a guiar a cómo entrar qué hacer qué no hacer qué tocar qué no tocar si ves ahí dentro de las cuevas de los Yuar hay muchísima flora hay mucha fauna hay unas plantas que crecen donde les pega la luz son como unos tronquitos chiquititos que quieren ir para arriba obviamente y los animales hay tarántulas hay arañas de todo tipo de toda especie hay serpientes algunas cascabelas otras que son una falsa cascabel hay que tener cuidado y ellos los Yuar tienen muchísimo conocimiento sobre este tema y saben cómo defenderse porque están conectados con la naturaleza y saben cómo manejarla entonces si en algún momento querés ir obviamente te vas a topar con los Yuar pero no porque sean algo malo sino porque te van a guiar y te van a acompañar en el trayecto al recorrido que quieras realizar en el caso que algún día te interese ir hay muchas personas que han ido que conocen el lugar se han enfrentado han charlado con los Yuar inclusive en sus ceremonias también han probado la ayahuasca han tenido diferentes experiencias con ellos y si conoces a alguien que haya ido o si tenés ganas de ir déjamelo en un comentario déjamelo en un comentario ponele me gusta el video y compartilo con aquella persona que le interese este tema me pareció fascinante el tema de la la cueva de los tallos está a muchísimos metros de profundidad se ingresa por un por un tunelcito digamos por así decirlo un pozo haciendo rapel este es alucinante fíjense las imágenes acá estamos viendo es como si fuera una ciudad debajo de la tierra es impresionante bueno gente si les gustó el episodio pónganle un like al video dejen su comentario compártanlo suscríbete es gratis no te cuesta nada y a nosotros a mi me ayuda un montón para crecer en el canal este episodio también lo vamos a subir a spotify nadie habla de esto seguinos no te pierdas nada porque próximamente vamos a seguir charlando sobre nadie habla de esto hasta la próxima